bienvenidos nuevamente al canal para el día de hoy le traemos nuestra aventura en los arenazos perdidos y ah 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 Manolo, Bubi, ¿a dónde vamos? ¿Cómo luce donde nos vamos a quedar esta noche? En la camita de los perros. Una vez que el colchón se abra, una camita va aquí y otra va ahí. Entonces, como ven, Manolo está muy intrigado por lo que hay en la nevera. Tenemos aquí un ventilador, el toilet, portable, muy importante. Ahí está Manolito y Bubi. ¡Adiós! ¿Es la de la camisa, no? ¡Es la de la camisa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oye, buenos días! ¡Buenos días! ¡Bubi! Por aquí estamos supuestos a encontrar un camino. Los arenazos perdidos. Perdidos porque la marea se los lleva y la marea se los trae. Una vez en el lugar, la parte difícil es entrar, porque salimos con marea baja, el sol de frente y si no estás prestando atención, te puede pasar esto. Gracias a nuestra propulsión a chorro, casi increíblemente, pudimos pasar por encima de este bajo sin tocar fondo y redirigirnos al lugar correcto. ¡Gracias! 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 Con mucha paciencia y siguiendo en los lugares más profundos, finalmente encontramos los arenazos perdidos. ay qué rica está qué rica está pásame los palitos para anclar aquí en los zambares perdidos les recomiendo el palito este les voy a dejarle el link ahí en la descripción ya viene el palito viene a la sovita después de anclar y asegurar la embarcación Manolo, Pupi y yo salimos a explorar el palito y ya está y ya está ¿Lo hace aquí? Ah, le gustó este lugar Vamos a caer territorio Sin dar más vueltas Decidimos bajar la lavera La sombrilla Y las sillas Para ponernos cómodos Y así harán este lugar La lista de los favoritos Y así harán este lugar Y así harán este lugar Y así harán este lugar Con este escenario natural Lo demás era historia Solo quedaba disfrutar Bueno, aquí nos encontramos en Kun-Ki Yo lo llamo los arenazos perdidos Cuando la marea sube Todo este arenazo se pierde Se desaparece Se desaparece Aquí parece que la marea parece que ya está subiendo ¿Ves cómo está entrando? Está entrando para acá Aquí tenemos a los loquitos Mira el explorador Pupi, vamos No hay nadie Nadie Esto es de nosotros solos aquí ¿Qué hora es? Son como las 10 de la mañana ¿No? Son como las 10 de la mañana Son como las 10 de la mañana Para mí esto es el paraíso Mira el loquito Mira el loquito Esto salió de una nevera Y si salió de una nevera Significa que esto cabe para atrás Para la misma nevera Cuidemos estos lugares tan hermosos Con este video En cámara rápida Se puede apreciar Como la marea sube Poco a poco Después de un almuerzo Una pequeña siesta En lo que quedaba de arena Era inevitable 40 minutos más tarde Nuestro arenazo estaba bajo agua Y se acercaba Una pequeña nube Con agua Bueno Pensábamos que era pequeña El arenazo se nos desapareció Y viene para acá Tremendo aguacerazo Recogimos todo Lo más rápido posible Aseguramos el ancla delantera El ancla trasera Y nos refugiamos Debajo de la sombra Gracias a la sombrilla Miren ese palo de agua No se ve ni para allá Para allá no se ve Para allá no se ve nada Mientras pasábamos el mar tiempo En la comodidad de nuestro barquito Decidimos hacer algo Que creo que es tradición Cuando el tiempo está de lluvia Comer Y hacer cointes Y como dice el dicho Siempre que llueve Escampa Que rica esta huella Ya se estaba haciendo tarde Y nuestra aventura Aún no se terminaba Levantamos ancla Y disfrutamos de una brisa Fresca En camino Hacia la rampa No se que creen ustedes Pero para mi Esto fue un día espectacular Tuvimos marea baja Marea alta Sol Y lluvia Música Para nuestros amigos que están mirando, su opinión es muy importante. Coméntenos qué parte fue la que más les gustó y nuestra idea con estos videos es traerles experiencias reales, lugares nuevos para algunos, y buena vibra en el proceso. Déjenos saber si lo estamos logrando.